Toda una generación trabajando en casolineras, sentiendo mesas o siendo esclavos oficinistas. Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo peor de la sociedad suena. Somos la lacra del sistema fumando crema. Yo soy real, real es mi frontera. Tú no te enteras, hacen contigo lo que quieran. Y digo yo con 25 primaveras, el micro está encendido. ¡Ay, solo me esperan! El árbol crece solo con la lluvia y con la tierra. Dame ritmo y chample y te doy esa canción que anhelas. Chero que abruche mami, nos vemos en el tatami. Yo sigo haciendo ra mientras lloran por un ram. No sueño con mi ami, yo robo por mi fami. Por mi nombre en tu kami, miliciano, el tsunami. Vengo a reventar, a haceros ver la realidad. Solo, solo sois esclavos de esta fruta sociedad. Gobernaos por la harán, gobernaos por la maldad. ¿Dónde está el dinero, hermano? Di feliz, falsedad. Cosas que pasan cuando vas volviendo a casa y a las tantas. Tanto beber, casi te atragantas. Así funciono, ponme roncola con hielo. Pa' mi, pa' mi peñita de The Love, no se corta ni un pelo. You wanna say, no me entero y dan las seis. Ayer flipé y pensaba que era Dorian Gray. Pero el retrato seguía siempre igual que siempre. La gente piñota, aunque solo folla con las ventes. Pasa la tarjeta y que fluyan los créditos. Somos ricos, ¿a qué no? La crisis afectó. El dinero donde está, no lo saben, hay bien. Vete al mal y olvídate de preguntarle a alguien. Está mal, esta falacia está tan far. Estás tan mal que primero comes, luego quieres adelgazar. Tragas ya la propaganda de la caja. Te crees el cuento raro, representas la amenaza. Aquí estamos otro día más en Navidad. En plena crisis, si quieren que gastemos más. Lo convirtieron en algo comercial y ya está. Esta sociedad solo trata de gastar pasta. Solo quiero estar con mi gente nada más. Es lo primero, seguir con las mismas personas. Solo traigo lo real de esta mierda. No viene a ser normal que su tradición se pierda. Navidad, sinónimo de engaño. Aquel pesebre estará donde se junta el rebaño. Malas épocas para el tacaño. Malas épocas pa'l que no llega fin de año. A sacos serpentinas, promesas tan cretinas. Que si las suelgo seguro que mil fichas borrachos en mil esquinas. Yo ser más mil festinas, con otras mil retinas. Las doces son culpables de plazas como latas de sardinas. Tanto el madrasa vine al Seforzú. Chiquitre en fama y el llama haza. Malhut, sigo haciendo letras. Desde el crucero Warriors, reventando otro track más. El tiempo pasa, hay cada vez más leyes, cada vez más trampas. Llueve mierda y no escampa. El hombre quiere volar y no escapa. Culpa de una tempestad e injusticias que a este la atrapan. Un año más se vaya y yo vuelvo a casa por Navidad. Como lo voy, la verdad que mi ciudad me encanta. Esta Navidad ya está fabulvos blanca. Con los cópics de la infancia y si algo va mal. Todos juntos la amistad es lo que tiene. Levantar el peso del diablo entre cienes. Esto es como Anfield, Liverpool, The Cop. Codo a codo siempre. You'll never walk alone. Pasan segundos, minutos, horas, días, años. Hablu nila, sigo activo, sigo psycho. Yo sigo vivo en este puto barco. Mirando al horizonte donde veo todo nublado. Los grados me impiden que siga encendida mi mecha. Suelto rabia en cualquier fiesta. Puedes perder o ganarse a riesgas. Prospericianos 2011, bienvenidos a mi guerra. Bra, 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 bra. Sí, 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 sí. Bra, 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 bra. Gracias. Gracias. Gracias.